Chiquitita dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita dímelo tú Y en mi hombro aquí llorando Cuenta conmigo yo Para así seguir a mi amor Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela nevar No la quiero percurada Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti En el alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita 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 dime por qué Tu dolor hoy te encadena Que en tus ojos hay Una sombra de la antena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Chiquitita Chiquitita sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita no hay que llorar Las estrellas brillan por ti En el alto Quiero verte sonreír Para compartir Tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Tu alegría chiquitita Si te haces La lengua chiquitita Que en tus ojos No hay que llorar No hay que llorar No hay que llorar Gracias por ver el video.